Verano, tiempo para vacaciones y asombrosos cambios de vida. ¿Cómo puedes combatir el calor o convertir una camiseta en un vestido de verano? Esos secretos están aquí. ¡Hombre, esto es insoportable! ¡Estoy goteando sudor! ¿A quién en su sano juicio le gusta el verano? Ni siquiera puedo moverme con este calor y mi cabeza da vueltas. Susie, tenemos que hacer algo. ¡Ah! ¡Hasta las latas están calientes! ¡Pero tengo tanta sed! Esto es un problema. ¡Oh, pero tenemos globos! ¿Así que? Los globos de fiesta son portahielos perfectos y divertidos. Todo lo que tienes que hacer es rellenarlos con agua, atarlos bien y meterlos en el congelador durante unas horas. Al final tendrás los dispositivos de enfriamiento perfectos para mantener tu refresco helado todo el día. ¡No puedo seguir así! ¡Oh, Susie! ¡Eres una verdadera genia! ¡Qué bien! ¡Me siento mucho mejor! ¡Guau! ¡Mira esa manicura! ¡Mis uñas están tan pálidas y aburridas! ¡Necesitan color! Creo que sé cómo solucionar este problema. Para un juego de uñas de verano brillante que ni siquiera necesitas esmalte. Sin embargo, hay varios sorbetes de colores. Corta los extremos de cada sorbete. Necesitarás 10 pedazos pequeños. Tira el exceso y luego pega un trozo de cinta adhesiva de doble cara en cada pedazo. Corta las piezas un poco y luego únelas a la cinta. ¡Ahora disfruta los frutos de tu trabajo! ¡Eso es de lo que estoy hablando! ¡No es necesario polir! ¡Entonces, ¿cuál es mi temperatura? ¡Oh, no! ¡Siento uno! ¡Achú! ¡Dios, me siento tan horrible y triste! ¡Oh, eso apesta! Estar enfermo durante el verano es un gran fastidio. ¡Qué bueno que Susie tiene amigos cerca para animarla! ¡Oye, ¿qué pasa? ¡Me he resfriado! ¡Hombre, eso es lo peor! Sin embargo, puedo hacerte sonreír con algunas fotos geniales. Andy, es genial que tengas que ir a la playa, pero eso no es exactamente lo que hace que Susie se sienta mejor. Odio que esté enferma. Tengo que pensar en algo. Nada de deprimirse. ¿Qué más se supone que debo hacer, Andy? Esto. Toma fotos. Andy está llenando el accesorio principal que necesitará para su sesión de fotos bajo el agua. ¡Mira eso! Ahora ponte la máscara. ¿Gafas? ¿Para qué? Estoy tan confundida en este momento. Póntela. Lo entenderás en un segundo. ¡Oh! Ahora entiendo. Está bien. ¿Y pensaste que las fotos del océano estarían fuera de tu alcance si estás enfermo? Ya no. Un resfriado no es motivo para estar aburrido. ¡Mira lo geniales que son! Andy, eres el mejor. Dios, tiene la piel más perfecta. Pero puedo lograr el mismo aspecto aquí en casa. Un poco de autobronceador debería funcionar bien. Mi cara y mis manos son lo más importante. ¡Mejorando! ¡Guau! Pero mi cara todavía está muy pálida. Necesito poner las cosas en marcha. La paciencia no es mi fuerte. Bañarse en un poco de sol ayudará. Hola, Emma. ¿Estás durmiendo? Me estoy bronceando. ¿Por qué? ¿Sabes qué? Si un bronceado oscuro es lo que quieres, lo tienes. La pasta de chocolate pegajosa puede hacer maravillas como un producto autobronceador. Todo lo que tienes que hacer es juntar un poco en una jeringa y agregarlo a una botella de bronceador. Esa chica va a estar bastante bronceada. Muy rápido. No puedo esperar a ver esto. No puedo esperar a ver esto. ¿Qué? 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 Andy, ¿qué hiciste? ¿Qué? Andy, ¿qué hiciste? Me veo tan linda. El maquillaje ligero está bien cuando estás en casa, pero para dar un paseo, un aspecto más brillante estará bien. Genial, estoy lista. Me pondré las nuevas sandalias y ya me pondré en marcha. Me encanta todo del verano. Me temo que el sentimiento no es totalmente mutuo. El maquillaje de ojos de Susie se derritió en el calor. El verano es la época del año que no escatima en nada ni en nadie. Cualquier cosa puede ser arruinada en un instante. Eso es todo. No más caminatas hasta otoño. Oye, ¿alguien regresó de la playa? ¿Sombra? ¿Sombrero? Wow, Emma, no te olvidas de la moda incluso en la playa. Todo está en su lugar. Ahora para relajarse un poco. ¡Oh! Hola, Andy. Um, no, no me olvidé de nuestra cita. Estoy casi lista. Oh, no, no puedo ir a una cita con una camiseta sencilla. Y todos mis vestidos están en el lavado. Una camiseta de gran tamaño puede transformarse rápida y fácilmente en un vestido de verano. Solo mete las mangas dentro. Y termina el look con un cinturón brillante que acentuará tu hermosa cintura. Y venderán la camiseta como un vestido. La cereza de hoy serán un par de tacones asesinos. ¡Te ves muy bien! Corre a tu cita, Emma. Andy nunca sospechará que te preparaste en menos de un minuto. ¿Todavía no ha pasado el verano? Escribe en los comentarios cómo te mantienes fresco en los días calurosos y suscríbete a nuestro canal. ¡Suscríbete al canal!